Una exposición que, como digo, pretende hacerle un homenaje al agua dulce, a través de la mirada de artistas, de estilos y de especialidades variados. Un homenaje que va unido al otro, el que queremos dedicarle a esa Galicia interior. A esa Galicia interior que aún atesora secretos que merecen la pena ser descubiertos. Lo hacemos en el contexto del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Galicia, a Compostela. Un hito tan espiritual como europeísta que recuerde y confirma el papel de Santiago en la creación de una nueva conciencia superadora de fronteras. Y lo hacemos contando de nuevo con la presencia de su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Algo que nos honra profundamente.